Lo que fuimos y no somos Con José Ajenjo Nos encontramos en CEA, un núcleo de población muy importante, sobre todo en la época del medievo. Estamos viendo la ribera de este estupendo río, una localidad que cuenta con un castillo formidable y con dos inglesas que ahora mismo están repicando las campanas, la iglesia de Santa María y la iglesia de San Martín Maestro. Pues sí, la iglesia de Santa María fue importantísimo, lo que sucede que se rehizo del siglo pasado, se rehicieron muchas iglesias que estaban en ruina, esta la importancia que tenía, hay que pensar que CEA era un núcleo agrícola muy importante en esta zona y bueno, pues aquí se desarrollaban el culto y actos necesarios de lo que era la villa, pero también tiene otra iglesia muy bonita y muy importante, además se conserva magníficamente su ladrillo torrero mudéjar, que es la iglesia de San Martín. Las características de estas dos iglesias es que en esta se encontraba un retalo magnífico desaparecido, luego le repusieron por otro neoclásico y luego tenía una riqueza de imaginería magnífica. Fue desapareciendo unas por Betustet y otras pues por abandono, lo importante es que hoy queda una magnífica talla de la Virgen del Carmen y una cruz magnífica procesional de plata, entre otras cosas, un pendón también que se ha restaurado que es digno de encomio y además pues también de orden menor pues objetos de culto y demás que además están muy bien cuidados y muy bien considerados. Y en la iglesia de San Martín, pues el titular de San Martín tiene una característica que es una talla de las pocas que hay en la provincia, de a la manera de salcillo que están los ropajes y demás hechos con tela, con tela encolada y bueno pues tiene un rectablo que es original del XVI, muy bueno y sobre todo la capilla queda, porque estas iglesias tenían patronato y además tenían capilla propia para unas familias y todavía queda la demarcación y el espacio que se puede identificar perfectamente puesto que esa iglesia no ha sufrido modificaciones.